Hola familia, ¿listos para un domingo más de Iglesia en Línea? ¡Vamos! ¡Vamos! Al cielo tu voz por los siglos cantaremos al Señor de la creación Canta Del famoso al ignorado, del palacio al callejón Se escucha este latido que atrae mi corazón Oigo el mundo despertarse, un sonido celestial Cada tribu y cada lengua, canta Cristo es la verdad Y no te quedes callado, ya no te escondas más Más allá de tu ventana, hay un mundo que alcanza Alza al cielo tus manos, alza al cielo tu voz Y por los siglos cantaremos al Señor de la creación Y canta Y canta Puedo el mundo ver, volver a brillar Al oír su voz, las murallas caerán El pecado no me puede atacar, nuestro Dios en vivo está El perdido vuelve de la oscuridad, el cautivo libre por siempre será Ningún ojo ha visto lo que Dios hará, la creación despertará Y el perdido vuelve de la oscuridad, el cautivo libre por siempre será Ningún ojo ha visto lo que Dios hará, la creación despertará Oh 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 Puedes callado, ya no te escondas más Más allá de tu ventana Hay un mundo que alcanzar Y alza al cielo tus manos Alza al cielo tu voz Por los siglos cantaremos Al Señor de la creación Te adoramos Jesús Aunque tú estabas cerca Inseguro y distante estaba yo Tu gracia luchó Por mi respuesta A la puerta me espero Me dejé entrar Te diste por mí Mis ofensas Rescatarme Cargaste mi dolor La maldición Tú cambiaste Por eterna redención Dino tu amor Dino tu amor Para salvar Te fuiste a morir Te entregaste No hay un lugar No hay un lugar Te entregaste No hay un lugar Vamos a seguir adorando Con todo el corazón Me diste perdón Me diste perdón Mi vida nueva No hay nada Que me aparte De tu amor Mi aspiración Y mi deseo Y mi deseo Es venirte Salvar Salvar Fui a morir Te entregaste en mi lugar Fui rotando a libertad Me fuiste a morir Y te entregaste en mi lugar Y santo eres Dios Tu nombre santo es Con todo lo que soy Te cantaré cuando te amo Y santo eres Dios Tu nombre santo es Cantamos con todo lo que soy Te cantaré cuando te amo Y santo eres Dios Y tu nombre santo es Con todo lo que soy Y te cantaré cuando te amo Y santo eres Dios Tu nombre santo es Con todo lo que soy Yo te cantaré cuando te amo Santo eres Dios Santo eres Dios Te cantaré cuando te amo 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 Te cantaré cuando te amo